A todos y a todas, y lo primero, muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar a conocer los detalles que ayer avance algo respecto a que se había reunido en ese momento, aunque yo lo dije, se reunía la mesa de contratación por la que se ha adjudicado el concurso para concertar un contrato de arrendamiento con opción a compra sobre el inmueble que todos conocemos como Antigua Residencia de Tiempo Libre en Marcano o Antiguo Centro Residencial de Mayores de la Pereda. Por resolución mía, se convocó concurso y se publicó en el boletín del 24 de julio de agosto el concurso público para concertar ese arrendamiento con opción a compra sobre un edificio con una edificabilidad construida, una superficie construida de 8.580 metros cuadrados en una parcela de 10.189 metros cuadrados y que figura en el listado de equipamientos como equipamiento público y social y está así establecido en el anexo 10 del Plan General de la Federación Urbana de Santander como el estado de equipamientos de titularidad pública. El destino del inmueble, por tanto, está determinado por esa calificación que tiene el Plan General de la Federación Urbana y, por tanto, es el destino del edificio que tiene, es muy claro, equipamiento de interés público y social según establece el Plan General de la Federación Urbana de Santander. Por tanto, en tanto no se modifique ese Plan General de la Federación Urbana, la titularidad y el dominio del inmueble continuará siendo de la comunidad autónoma de Cantander sin que pueda materializarse la opción de compra. Dado que el ser de titularidad pública se tiene que tener esa titularidad en tanto en cuanto el equipamiento no sea modificado en el Plan General que, como saben ustedes, fuera anulado y en estos momentos está en fase de elaborarse. Ese concurso establecía una renta mínima de 27.120 euros al mes, excluido el IVA. Establecía también que, en tanto el tiempo que se tardara en hacer una serie de obras que hay que hacer para rehabilitar ese edificio y a condireccionarlo para su utilización, no se generaría la obligación del pago de la renta y, por tanto, se establecía un periodo de carencia que se establecía como máximo en 18 meses. Esa era también una condición del contrato. Por otra parte, la opción de compra se establecía con un importe mínimo de 6.508.787 euros y establecía también en ese contrato, en esa opción de compra, que al ejercitarse la opción de compra, el pago del precio y del porcentaje de la oferta que ya se hubiera pagado por la renta no podría superar en ningún caso el 30%. Es decir, que lo que se vaya pagando de alquiler, como máximo, el 30% se descontará en su día si se produce esa opción de compra como está establecido en el concurso. El periodo de esta adjudicación es de 20 años y si en esos 20 años, finalizados los 20 años, no hubiera opción de compra, no se comprara por parte de la empresa que ha sido apodicataria del concurso, ese bien, es decir, de edificio, con todas sus mejoras, volvería a propiedad del gobierno de Cantabria sin ningún tipo de compensación, es decir, que volvería en el estado en que se encontrara y sería normalmente de propiedad en su totalidad del gobierno de Cantabria. Como saben ustedes, la mesa se reunió ayer, la mesa estaba formada por el presidente del jefe de patrimonio, como vocales, una letrada de la Dirección General del Servicio Jurídico y una interventora delegada y como secretaria, la coordinadora del servicio de patrimonio, tanto una mesa tipo que está formada por funcionarios. En esa mesa se decidió, se presentaron dos ofertas y una vez dentro de los sobres, evaluada la puntuación que se estableció en la resolución del concurso, en la que se establecía cómo se puntuaba cada una de las ofertas, teniendo en cuenta, como les he dicho, el pago de alquiler, cuánto se ofrecía por la opción de compra y algunas otras consideraciones, se estableció que la empresa que tiene por nombre Mundi Residencia en la Pérdida SL fue la adjudicatoria de este concurso. Las ofertas que presentó fueron las siguientes. El importe de la renta mensual, 28.120 euros, es decir, la base eran 27.120 euros, es decir, evidentemente por encima. El periodo de carencia de 18 meses, que era igual que el establecido en el pliego. El importe de la opción de compra, 6.508.787 euros, es decir, por encima del... Perdón, 6.630.000 euros por encima del precio que establecía el contrato que se presentó inicialmente de 605.008. Y el porcentaje de venta abonada a descontar del importe de la opción de compra en vez del 30%, que es el 29% por lo que es más favorable, para que es más favorable en este caso para la administración. Bueno, pues con todo esto, se estableció por parte de la mesa de contratación que Mundi Residencia en la Pérdida era quien tenía mayor puntuación. La otra oferta estuvo muy próxima. Y ahora se procederá a la firma del contrato y a partir de ese momento se estipularán todas aquellas consideraciones y se presentará al público, se le presentará a ustedes también la propuesta que hará la propia empresa. Es algo, desde el punto de vista de la gestión del patrimonio para el gobierno de Cantabria, muy importante, porque saben ustedes que este edificio estaba sin uso desde el año 2012, que el Partido Popular, en la anterior legislatura, decidió cerrarlo y clausurarlo. Y por tanto, desde el inicio de esta legislatura, ha sido empeño del gobierno, en este caso de mi consejería, que es la responsable de la gestión del patrimonio, pues darle un uso a este patrimonio ocioso, porque si no se deteriora y llega un momento en el que no tenemos posibilidad incluso de poderlo dar otro uso. Por tanto, iniciamos, como saben ustedes, una primera fase que fue la subasta. No tuvimos en este caso ninguna oferta y hemos optado en esta segunda fase, dado que se trata de que el plan general de Santander estipula que debe ser un equipamiento público que hubiera una posibilidad para que el privado pudiera entrar a través de esta fórmula de alquiler con opción a compra. No solamente supone, desde el punto de vista del gobierno, el dar uso a un patrimonio ocioso, y además el gobierno va a obtener, en este caso, unos ingresos, sino que también le supone al gobierno un ahorro de 106.886,90 euros, que es el coste que tenemos que afrontar igualmente por este edificio. Fundamentalmente, en el caso del pago del IVI, con del IVI, que son 98.161,29, los gastos de electricidad, los gastos de jardinería, etcétera, esto suma, como les digo, 106.886,90 euros. Por tanto, no solamente reducimos los gastos, sino que vamos a tener un mayor ingreso. De esta manera, yo creo que es la fórmula que hemos encontrado para poder dar un uso a este edificio, ubicado en un magnífico paraje de nuestra ciudad. Y permítanme que aquí haga un paréntesis, y quiero felicitar desde aquí y dar todo mi agradecimiento al personal de patrimonio, a todos los responsables y a los funcionarios que están en ese departamento de mi consejería, por la diligencia y el trabajo que han tenido en estas operaciones que han hecho posible que ya podamos, digamos, desprendernos de comillas y darle un uso en escasos días a los, digamos, bienes patrimoniales de la comunidad tan difíciles de dar uso como era en este caso la peredad y también como ha sido recientemente hace unos escasos días la antigua discoteca ACWA. Seguimos en la misma dinámica de intentar darle un uso al patrimonio que tenemos precioso y, por tanto, nos cejaremos de nuestro empeño de que la comunidad autónoma ponga en valor el patrimonio y, sobre todo, que no sean unas cargas de patrimonio que se pueda ir deteriorando y, encima, supongo, una carga de un gasto mayor para el gobierno de ACWA. Por tanto, eso es lo que les quería trasladar. La empresa acudicataria tiene una larga experiencia y, a partir de ahí, ellos serán quienes den a conocer el proyecto que tienen sobre ese espacio y lo que sí nos han trasladado es que tiene la intención de hacerlo de forma inmediata. Por tanto, quedo a su disposición para cualquier aclaración. Esto es lo que les quería trasladar. Buenos días, consejero. ¿Se va a poner un parito de San Gabriel que acaba a cambiar esa titularidad pública y que, finalmente, la empresa pueda comprar el edificio o que tiene que hacer con la empresa? No, eso lo tiene que hacer la empresa. En el propio concurso se establece que correrá por cuenta de la empresa acudicataria si esa modificación, la solicitud y todos los gastos que pueda conllevar la tramitación de esa modificación en el plan general, que simplemente supondría un mínimo cambio dado que, como dotación, existe y lo único que habría que modificar es si la titularidad es pública o privada. Nosotros, en su día, ya planteamos que debería de ser pública o privada. Yo creo que con esa simple modificación permite perfectamente que esto se pudiera materializar porque, como establece el propio concurso, en tanto en cuanto no se modifique esa valoración o esa calificación en el plan general, la titularidad debe de seguir siendo pública, como establece el propio concurso. Por tanto, ahora que está en fase de elaboración del plan, y la propia empresa acudicataria es la que tendría que establecer y eso es lo que le solicitan. ¿Puedo hablar de la empresa hablando sobre previsión de creación del poste de trabajo o inversión para reconexerar las instalaciones? No, a nosotros todavía no. Se han publicado algunas noticias porque, como saben ustedes, la mesa de contratación es pública y, por tanto, creo que asistieron algunos representantes de vídeos de comunicación. La empresa ahora, cuando acentuemos el contrato, si nos establecerá con detalle, al menos así, solo solicitaremos y seguramente que nos informarán del número de empleos, las fechas en las que está previsto y quieren hacer, iniciar la rehabilitación del edificio, etc. Lo que sí nos han comunicado, o han comunicado a la mesa, es que su intención es de hacerlo de forma inmediata, es decir, no dejarlos pasar tiempo, sino que la que quieren hacer de forma más inmediata, por tanto, eso es lo que esperemos que nos tratea de forma lo más rápido posible, porque ahora el trámite, saben ustedes que hay unos días, no ha habido ninguna reclamación, pero hay que dejar pasar unos días y después será cuando se firme ya el contrato de cesión establecido según las cláusulas que ha aprobado la mesa de contratación. ¿Es la fecha? ¿Cuál? ¿Es la fecha para la fecha del contrato? No, fecha no, pero vamos, será eminente. Un mes, creo que dicen que un mes, un mes se tiene que dejar pasar un plazo porque el plazo de un mes. Buenos días, consejero. Una pregunta sobre las garantías de este contrato. Estamos hablando de una empresa más o menos de nueva creación y, bueno, un poquito conocer cuántos socios la componen. Si es de nueva creación, suponemos no existe impuesto de sociedades y no conocemos muy bien las garantías que pueda esta empresa y qué ocurriría si en el caso de que el primer desembolso no se llegara a hacer efectivo. ¿Qué responsabilidad tiene la empresa con ustedes? Lo que me puedo decir al respecto es que la empresa ha cumplido con todos los requisitos que estaban establecidos en el contrato y que ha presentado los avales, las garantías, el bastanteo en la tesorería general, por tanto, ha cumplido todos los requisitos. Respecto a las cuestiones que usted también plantea, pues, no forman parte en este momento de un futuro, de un futuro, es decir, una empresa que acaba de ser apodicataria, lo que todos pensamos es que va a cumplir con su compromiso y lo que ha trasladado a los principios que tiene intención de hacerlo de forma inmediata. Por otra parte, el concurso ha sido muy claro, es decir, se ponen todas las condiciones perfectamente de cómo está el edificio, se dice que tiene la carga esta en el sentido intercomiado de que eso tiene que ser público en tanto no ser un edificio en general, es una opción de compra. Y para que ustedes se den cuenta del aventaje que hemos obtenido es que la última subasta que se hizo sobre este edificio que quedó desierta se iba a adjudicar en 4.702.598 euros. Y ahora la oferta que ha presentado la empresa es que su opción de compra es de 6.630.000, es decir, que casi son 2 millones más de euros del importe que hubiera sido adjudicado en caso de que esa tercera subasta no hubiera quedado desierta. Pero estamos hablando de que incluso a la hora de establecer el importe del alquiler se ha hecho con informes previos, es decir, ha sido una tramitación de un reto muy durosa por parte del servicio de patrimonio de la consejería y en principio por lo que a mí me han trasladado son unos, es una empresa que tiene experiencia en este campo que lleva años en esta actividad en otras comunidades autónomas. No obstante, no entraba tanto en el detalle del contrato que por supuesto todo lo que ha comentado cumplen perfectamente e incluso con mejora hacia el gobierno de Cantabria, sino más bien que ocurriría si incumplen. ¿Queda en ese contrato reflejado una respuesta que les pueda avalar a ustedes? Evidentemente la duración del contrato es de 20 años y entonces en caso de incumplimiento se aplicarían todas las garantías que figuran en el contrato que van a firmar, es decir, tiene que estar al corriente de pago evidentemente, pues si no sería una rescisión del contrato y encima además como le he dicho en el caso de que incluso hay una cláusula muy interesante, si no hicieran efectiva la opción de compra al finalizar el contrato todos los bienes de ese edificio quedarían en propiedad de la comunidad autónoma. Por lo tanto hay cláusulas de garantía, cláusulas evidentemente de que el contrato si no se incumple pues como cualquier otro contrato se rescindiría y todo lo que allí figurara sería en este caso propiedad de la comunidad autónoma. No creo que haya ningún problema al respecto al principio está todo perfectamente establecido y la formalización del contrato como le digo se hará en el plazo de un mes y está previsto toda la documentación que se ha presentado y en principio lo que tenemos que sentirnos satisfechos es que haya habido en este caso dos ofertas para que se pueda digamos recuperar como dotación esa residencia que ha sido planteada después una residencia temática para nuestra comunidad que está en un espacio privilegiado y que desde el punto de vista vuelvo a decirle mi responsabilidad como gestión del patrimonio porque es algo que nos parece que es muy rentable y positivo es decir por un lado no gastamos en un bien patrimonial gracioso que nos costaba una vez y por otro lado tenemos una nueva dotación que va a funcionar que va a dedicarse a lo que está previsto en el propio plan general y que además al gobierno de Cantabria le va a generar unos ingresos importantes en su materialización por lo tanto yo creo que en este caso pues en principio es una operación como los que nos preguntan Bueno, lo que tenemos es la posibilidad también de sacar de nuevo la finca alabá a vista de que han colocado un patrimonio que parece más difícil de sacar adelante no sé si están preparando ya ese concurso público si tienen alguna fecha Bueno, lo estamos analizando porque la finca alabá tiene otra calificación en el plan general como votación administrativa por tanto ese edificio de la finca alabá solamente en el caso general actual se puede dedicar a edificio administrativo saben ustedes que ahí estaba la antigua sede de la consejería de industria por lo tanto nadie va a digamos es difícil que alguien intente hacerse con la propiedad de un edificio que en principio tiene una calificación administrativa aunque sea lo que sea una entidad financiera o una entidad pública otra entidad pública o una entidad semipública que tenga ese carácter administrativo es difícil por otra parte yo también ayer les indicaba que la finca alabá está dentro del plan especial de protección del saquinero y eso también limita no solamente ya por el plan general en sí sino porque es una zona donde está limitada la edificabilidad y la protección de ese edificio que es un edificio a proteger y me parece muy bien que así figure en el plan general de Santander porque es un edificio singular en esa zona de la ciudad por tanto este es un poco más complicado les dije que por otra parte los edificios solares no es nuestro caso de edificios sino los solares de Puerto Chico los que todos conocemos como solares de Puerto Chico desde antes de esta antigua diputación provincial van a destinarse a la ubicación del museo de prehistoria un par y por tanto nos queda algún otro edificio más pequeño que también en su vida lo sacamos y estamos ahora viendo si el mercado inmobiliario permite esa salida porque es evidente que digamos en este caso el handicap que tienen algunos es la calificación de administrativos de los edificios que hacen difícil que se puedan utilizar pues como en el caso de que leyamos esta noticia hace unos días y de que los edificios próximos a aquí pues se van a hacer de todos un hotel pequeñito es decir ese tipo de acciones con los edificios calificados de administrativos evidentemente no se puede hacer por tanto eso habría que plantearlo porque sería mucho más sencillo en este caso el cambio de calificación de administrativos que no el caso de dotaciones porque saben ustedes que una dotación en un plan general no se puede eliminar porque está zonificada y en cada zona tiene que haber tantos intercordados de dotaciones públicas etcétera y en este caso la asociación sanitaria es muy importante por tanto nosotros nunca hemos intentado modificar esa dotación como dotación sociosanitaria lo único hecho es que al ser pública nos ha llevado a tomar esta decisión para que se pudiera sacar a concurso este edificio que tenga un alquiler y se ha sido de titularidad pública en tanto el hipotético plan que está en estos momentos en previsión pues pudiera alterar esa calificación no en el sentido de dedicarlo a sociosanitarios sino de que en vez de poner como con exclusión que sea dotación pública que sea pública y privada y privada si no una estimación de cómo está esta estrategia de aprechamiento del patrimonio de la administración de cuánto pueden ingresar las actas públicas contando no solo la pérdida también lo que ha comentado la discoteca agua y algún otro bien que se haya conseguido colocar hombre pues estos estamos en estos momentos sacando a concurso como les digo la opción de compra son 6.600.000 si se hiciera efectiva la compra de forma inmediata eso sería si no hay una venta de 28.120 euros al mes que si usted lo multiplica por 12 pues nos da prácticamente 300 euros